Música Se adquirió una fuerza en la cara y un método de trabajo y ahí surgieron lo que llamaban las brigadas Ramonaparra o las brigadas... Música 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 de archivos, hoy solo es supermente visible al público. Se adquirió una fuerza en la calle, en el metro de trabajo, que de ahí se hicieron lo que llamaban las vigarras monacarras, o las vigadas digamos moralistas, o las vigadas calienteras. Porque quise filmar, ayer no estaba allí, era parte del transición humano de esa historia, pero no me encuentren marceando en museos de archivos, hoy solo es supermente visible al público. Se adquirió una fuerza en la calle, en el metro de trabajo, que de ahí se hicieron lo que llamaban las vigarras monacarras, o las vigadas digamos moralistas, o las vigadas calienteras. Porque quise filmar, ayer no estaba allí, era parte del transición humano de esa historia, pero no me encuentren marceando en museos de archivos, hoy solo es supermente visible al público. Se adquirió una fuerza en la calle, en el metro de trabajo, que de ahí se hicieron lo que llamaban las vigarras monacarras, o las vigadas digamos moralistas, o las vigadas calienteras. Porque quise filmar, ayer no estaba allí, era parte del transición humano de esa historia, pero no me encuentren marceando en museos de archivos, hoy solo es supermente visible al público. Se adquirió una fuerza en la calle, en el metro de trabajo, que de ahí se hicieron lo que llamaban las vigadas monacarras, o las vigadas digamos moralistas, o las vigadas calienteras. Quise filmar, ayer no estaba allí, era parte del transición humano de esa historia, pero no me encuentren marceando en museos de archivos, hoy solo es supermente visible al público. Se adquirió una fuerza en la calle, en el metro de trabajo, que de ahí se hicieron lo que llamaban las vigadas monacarras, o las vigadas digamos moralistas, o las vigadas calienteras. ¡Suscríbete al canal! 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 La izquierda, los obreros, los campesinos, los empleados, los profesionales, los técnicos, los electores actuales, triunfaron. Y en la noche de la victoria se juntaron doscientas victorias. Y en la noche de la victoria se juntaron doscientas victorias.